La historia de la música moderna se rompe en dos, con la irrupción de dos personajes trascendentales, Madonna y Michael Jackson. Pues la verdad es que ellos representan todo en la música, todo en el mundo del pop, porque ellos fueron los únicos que lo revolucionaron, fueron los únicos que construyeron la vía por la que hoy los artistas han mantenido un poco el esquema estético y musical. Ellos manejaron, equilibraron muy bien la estética, junto con la polémica. También creo que Michael Jackson y Madonna consiguieron algo que era muy importante y que tal vez no se veía desde los Beatles y era una conexión muy especial con el público. Y obviamente abrieron el campo de acción a un tema absolutamente masivo y sobre todo algo muy importante y era la adoración. De manera curiosa, en el mes de agosto, los dos están celebrando el mismo cumpleaños. Este 16, Madonna cumple 60 años. Y si estuviera vivo, Michael Jackson estaría llegando al sexto piso el próximo 28 de agosto. Madonna fue un artista que era capaz de concebir los videos tal vez más polémicos y más impactantes. ¿Quién no recuerda la de que Virgin? ¿Quién no recuerda un poco la presentación que marcó un hito con la canción Vogue? O sea, son incontables los episodios o los capítulos de esos dos artistas en la manera como llegaron a causar una tensión especial. Madonna explotando la sexualidad, la sensualidad, reconociéndose como un ícono religioso, explorando como todo este elemento del empoderamiento femenino cuando esto aún era todavía algo muy exótico, convirtiéndose en un referente cultural. Lo mismo pasaba con Michael Jackson, a pesar de que Michael Jackson tenía una vida un poco más excéntrica, un poco más polémica, todos los niños, todos los jóvenes querían bailar como él, querían aprenderse sus canciones. Había una conexión demasiado especial con estos dos artistas y yo creo que eso es lo más importante. Más allá de los millones de popias, de álbumes que vendieron, de los videos, es una conexión que hoy, por la manera en la que está configurada la industria, nunca más se va a volver a dar. Gracias por ver el video.